Música Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado Muchísimas, muchísimas gracias a quienes nos hacen favor de vernos en el estado de Yucatán, en Campeche, aquí en su entidad anfitriona en Quintana Roo Esta noche vamos a abordar un tema que lo mismo ha provocado una gran satisfacción a los ciudadanos por la facilidad que tienen de expresar sus ideas, sus comentarios Como también ha creado incertidumbre, ha provocado horas de pánico También ha contribuido a divulgar la tan rechazada violencia Acompáñenos por favor con esta cápsula que Jorge González Durán nos ha preparado sobre el tema de esta noche Y enseguida le presento a nuestro panel Redes sociales, videojuegos, etc. Vivimos tiempos complejos Los paradigmas cambian de la noche a la mañana sin que sepamos a ciencia cierta a dónde nos van a conducir Las certezas han desaparecido prácticamente y la incertidumbre permea en todos los ámbitos de la vida La ansiedad es uno de los signos de nuestro tiempo Un tiempo que no logramos desentrañar del todo Muchas veces se voltea al pasado para añorar la edad de oro Pero el pasado ahí está, en el ayer Con la nostalgia de sus valores insepultos que hoy tanta falta nos hacen Si miramos al futuro vemos un panorama borroso a pesar del gran avance de las ciencias, de la información y de la cibernética Las redes sociales lo cubren casi todo El que no está en alguna red social El que no se comunica por medio de estas herramientas es un fantasma Es la nada Y este fenómeno abarca a todas las clases sociales Tanto las élites como las clases de escasos recursos Muchas veces en el nivel de la sobrevivencia están conectadas a alguna red social Este es un fenómeno de masas que ha cambiado radicalmente las formas de comunicarse entre las personas Pero si han cambiado las formas y los códigos de comunicación interpersonales y sociales ¿Cómo influye en la conducta de los seres humanos? ¿El ser humano de hoy es igual, mejor o peor que antes que surgieran estos fenómenos de las redes que todo lo invaden? Otro aspecto relevante es el de los videojuegos que tienen atrapados a los niños, a los jóvenes y también a muchos adultos Literalmente hoy se vive una red que nos ha atrapado sin remedio Los juegos infantiles tienen un evidente acento en la violencia Son confrontaciones armadas donde vence el más fuerte El que tiene mejor armamento Los videojuegos son un reflejo de los planes expansionistas de las grandes potencias para someter a los débiles ¿Estamos forjando que no formando generaciones bajo el signo de la violencia como nunca antes en la historia humana? ¿Cuál es el futuro de la sociedad ante este panorama que se vislumbra aterrador? Este fuego cruzado entra a estas arenas movedizas De tanto buscar ayer En una dirección de internet Un foro de forofos De pelis de terror y de serie B Le di todo mi amor Arrobalos.com Y tú me arroba, arroba, arroba Dolarazón Mándame un ime que te abriré Mi buzón Y te hago un rinconcito en el archivo Está con nosotros Leobardo Martínez Él es director de Vivo en Cancún Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenas noches, muy bien, encantado de estar con ustedes Vivo Cancún, ¿qué es esto? Vivo en Cancún es un medio digital Ah, Vivo en Cancún, sí, perdón Vivo en Cancún, sí Tiene 10 años en la ciudad como tal Somos un medio informativo, nacido en las redes sociales Alimentado por la misma comunidad Y que se encarga de eso, de difundir todo lo que pasa en la ciudad Usando como fuente principal a la gente que vive en esta ciudad O sea, lo que les manda a las personas Lo que les manda a las personas Rocío Escobedo, presidenta de la Academia en Ciencias de la Comunicación Con investigación en redes ¿Cómo le va, Rocío? Buenas noches Muy bien, muchísimas gracias por la invitación Es un gusto estar en este programa Y poder difundir a la población Ciertos conocimientos que dentro de la universidad Investigamos y que es imperante que se conozcan Claro, sobre todo en estos tiempos que se usan tanto las redes sociales Está también Naum Saldívar Él es abogado mercadólogo ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, muy bien, muy contento de estar en este espacio Y pues bueno, para poder platicar algo Que creo que es un tema muy relevante Y que urge que muchísima gente lo conozca Sobre todo porque hoy en día todos tenemos acceso a los medios digitales Sí, en cuanto a mercadotecnia Han tenido una penetración muy importante Así es, pues bueno, es la mercadotecnia Muy fácil de aprovechar Pues hasta con las plataformas como Uber Pues ya es una mercadotecnia y grandototota, ¿no? Sí, pues la, como le comentaba La mercadotecnia tradicional Pues se ha visto No desplazada, pero sí Rebasada Sí rebasada por el tema de la mercadotecnia digital Es algo increíble Es un fenómeno que Que pues día a día cambia la vida de las personas Y pues muchas veces ni se dan cuenta Liz Santoyo Liz y Santoyo Liz y Santoyo Influencer, ¿qué es eso? Bueno, así suelen a veces llamar, ¿no? Influenciadores Una persona que es considerada Que tiene cierta influencia en redes sociales Se le considera como cierto líder de opinión Que usa principalmente las redes sociales como herramienta Eso es Francisco Verdalles Periodista, catedrático Fundador aquí de Cancún No, no ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Comunicación política y opinión pública? La opinión pública tiene que ver mucho con la cuestión de lo que acaba de acontecer Y sobre todo algo muy importante La Universidad del Sur Dentro de estas materias Aplica o explica, mejor dicho La rumorología Que es justamente Parte del tema que vamos a ver Bien, el pasado martes En Yucatán Hubo otro suceso De los que se registran Y nos hacen pensar Si realmente El uso de las redes sociales Es benéfico para la sociedad Tuvo que ser expulsado Un joven estudiante de bachilleres Porque pues pistola en mano Lanzó algunos avisos Diciéndole a sus compañeros Tú me caes bien No vayas a la escuela Como diciendo Bueno, pues si no te quieres exponer a que te mate No vayas Tuvimos el registro De este daño También en una escuela En Monterrey En donde también se ve muy claramente La influencia de los videojuegos Dedicados a la violencia En las acciones Tanto de De disparo De apuntar Como en la reacción De los niños A quienes hoy Se les hacen simulacros Para tirarse al suelo Cuando se escuchen Algunos disparos Esto ya está sucediendo En las escuelas También en Cancún También a raíz De los eventos En las discotecas En Playa del Carmen Antes en Cancún En el Mandala Posteriormente Las que se han generado También aquí en Benito Juárez Pues He sido testigo De que se vacíe Un restaurante Un lugar público Porque de repente Le llega a alguien Un mensaje Que empieza a correr Por varios celulares De que está habiendo Una balacera En tal lugar Salte Porque corremos peligro También hemos visto Cómo se Hacen señalamientos Se exhiben a jovencitas Besándose con los novios Se generan Todo este tipo De acciones Que provocan Pues Una Reacción De crítica Muy fuerte Hacia adolescentes Hacia su vida Personal También sabemos De la forma Grosera De calificar Muchas acciones De gobierno O De líderes ¿Cuál es el lado Bueno de las redes? ¿Cuál es ese lado Que dicen? Bueno Es que estamos muy comunicados ¿Comunicados por quién? ¿Por quiénes? ¿Por los sin rostro? ¿Por los que se escudan En el anónimo? ¿Por quienes no ejercen Ni tienen preparación Para investigar Una información Y solamente se van Por lo que tienen? ¿Qué tanto Estamos beneficiando A la sociedad Con estas aperturas? ¿Y qué tanto Es el perjuicio? Porque bueno Yo aquí veo Un beneficio Muy grande Para el gobierno Porque Aún y cuando Se le critique Es la válvula De una olla express Por la cual Toda la gente Se manifiesta Y entonces Evitan manifestaciones Evitan marchas Evitan mítines Porque pues es más cómodo Aumentar la madre ¿No? Y ya de esa manera Me desahogué Díganme ustedes ¿En dónde está lo bueno? ¿Quién quiere empezar? Pues yo creo que Las redes sociales Yo lo he dicho Como la tecnología Como muchas otras cosas No son ni buenas Ni malas En sí Son Una herramienta Quien las use Es lo que hace La diferencia Las redes sociales Pueden ser Una gran herramienta Para lograr Un bien común Para informar bien Como puede ser Una herramienta Para todo lo que Has mencionado Y que es cierto Entonces Yo lo que Veo Y lo que percibo Es que no son Las redes sociales En sí Es la persona Que los use La persona Que está detrás Puede ser Esa persona Sin rostro Que publica Sin investigar O puede ser Una persona Informada Puede ser Una persona Involucrada Una persona Responsable Una persona Que procura Un bien A la comunidad Entonces Es el usuario No la red Exactamente Estoy de acuerdo contigo Las redes sociales Son un medio Nosotros como Comunicólogos Sabemos que son Canales de comunicación Ahí el problema Es que tenemos Que analizar Dos cosas Que son las redes sociales Una Como un objeto de estudio Y dos Que es la sociedad O que es el ser humano Que lo está utilizando Las redes sociales Sabemos que es una plataforma Hacia una investigación Cuántos millones de usuarios Hay Doscientos cincuenta mil millones Haciendo usuario De las redes sociales Con qué calidad ética O moral No sabemos Con qué nivel de educación E información Tampoco Simplemente aparece Como un sin rostro Hay una crítica A este tipo de sociedad Que se le conoce En los millennials Que son los que están Haciendo uso En exceso De esta red social ¿Qué pasa con los millennials? Dice Son gente Que ya Ha perdido casi La condición racional De pronto Le llaman sociedad líquida Es una sociedad Muy volátil Que no tiene certeza Que no maneja Fuentes de información Simplemente genera Accesa Y no solamente accesa Sino que también Produce información A veces sin una Una fundamentación Simplemente porque Tiene el espacio Lo expreso Sin embargo También hay otro Otro tipo de sociedad Que es la sociedad Del conocimiento Esa sociedad Donde va a generar Información fundamentada A través de la investigación El problema aquí Es el uso El canal está El medio está Y es efectivo Y nos queda claro La capacidad de acceso Que tiene la gente Es evidente Ahora el uso Que se le dé La herramienta Es lo que llega A impactar En la sociedad Aquí el sujeto Lo que tiene que hacer Es una capacidad De análisis En distinguir Lo que es información Efectiva Verídica Y argumentada Y lo que no En un exceso De información Que es evidente En efecto En mi caso Como vivo en Cantú Ya con más de 8 años Trabajando justamente Con redes sociales Informando de lo que Se dice En redes sociales Mi responsabilidad Es muy grande Porque cuando ocurre Un acontecimiento Como el que nos acaba De ocurrir Toda la gente Manda información De todo tipo Y fluye mucha información Que puede ser Doña Es donde entra El filtro de la persona Lo comentaba la maestra Para saber Discernir Cual es la información Correcta Y en qué persona Confía En mi caso Yo tengo mucha gente Que tiene muchos años Informándome Y avisándome De todo lo que ocurre En la ciudad Y me sirve Como cierto Cierto pulso De qué es lo que Está pasando Y hacia dónde Va directamente El acontecimiento Independiente de eso Tenemos contacto Con las autoridades Con las que también Cotejamos la información Que nos sigue Si nos llegan 20 mensajes En las redes sociales De que está pasando algo Ya es un indicativo De que está pasando Realmente En efecto algo Si es cierto Si es falso Ya lo corroboro Con las entidades Correspondientes Pero el problema Es que mucha gente No hace eso Escucha Ve un mensaje Ve una imagen En internet Que dice Que el aguacate No llegó a Estados Unidos Porque nos odia a Trump Y se va con esa verdad No averigua más allá No investiga realmente Cual fue el motivo Las redes sociales Es una herramienta Poderosísima De comunicación Nos permite comunicarnos Con familiares Con personas Que teníamos mucho tiempo De no ver Con gente En tiempos reales Al otro lado del mundo Pero es ese mismo Dinamismo Y la prisa Que tenemos por comunicarnos La que nos da ese problema De que no tenemos El tiempo No nos tomamos el tiempo De verificar Y de acudir Y leer Completamente el mensaje Antes de transmitirlo Pasa con los concursos Que salen en Facebook Y de que Cárgate un auto Por compartir este mensaje La gente no lee Completo de que viene El mensaje Comparte Y el clásico Por si las dudas A ver qué pasa No pierdo nada No está de más Es lo que causa el pánico Y lo que causa la desinformación No es cierto Pero no está de más compartir La gente no corrobora Si es cierto Escucha un audio De WhatsApp grabado Por cualquier persona Y ya lo da como una verdad Cuando no es así El problema De las redes sociales Es así La velocidad O la prisa Por compartir Es lo que evita Que la gente Se informe correctamente Antes de compartir información Bueno Yo creo que Como decía Humberto Eco Las redes sociales Le dan poder A legiones de idiotas A veces Ese es un gran reto Que tiene la gente Enfrente Tenemos una cantidad De contenido Como bien dice Leo Bombardean a diario Con información Que llega Hecha Quién sabe por quién Entonces yo creo que Debemos tener Como usuarios La responsabilidad De implementar Ciertas normas Una norma pues Pretende Controlar la conducta De una persona En este caso Pues creo que Es igual Normas que Que nos ayuden A entender Que lo que estamos viendo Está ahí por algo Y por alguien Y tenemos que comprender De dónde salió Antes de compartirlo Antes de reproducirlo Y ahí es donde entrarían Y ahí es donde entrarían Esas normas Yo como usuario Tengo la responsabilidad De compartir Con responsabilidad Lo que está ahí Yo como usuario Tengo la responsabilidad De cerciorarme Que lo que está ahí Es verdad Es verídico Y es emitido Por una persona Que tiene pues Credibilidad Por un medio de confianza Y eso lo puedes hacer Hay ciertas Hay ciertas cosas Que tú puedes tomar En cuenta En una publicación Para determinar Si es verdadera O es falsa Desde la procedencia A la fecha En la que se publicó La calidad del medio Que lo está replicando Etcétera Entonces esas son las normas Que debemos tener en cuenta Como usuario Para poder hacer Un uso correcto De las redes sociales Y no caer Pues en la desinformación En generar caos En muchas cosas Que pueden ser muy negativas Y pues bueno Se dan gracias A esa velocidad De la información Que llega Verdad Yo creo que hay Que ir un poquito Más para atrás todavía Más es lo básico Hay que tomar en cuenta Que el 80 85% De lo que son Nosotros Como seres humanos Somos completamente Emocionales Y hay un porcentaje Muy leve 15 Hay quienes dicen Inclusive el 5% De racionalidad En nuestro comportamiento Entonces todo esto Reflejado en las redes sociales Es muy difícil Que cuando te llegue un mensaje Te pongas a razonar Las redes sociales Como tal Son 100% emocionales Lo que más compartimos Son chistes Son bromas Son cosas Que a veces Son bobadas Y lo que menos Se comparte Son análisis Son buenos reportajes Si puedes poner Un reportaje Que te llevó Tres meses Investigándolo Y tienes No sé Cinco likes Y dos compartidos Si son tus cuates Y puedes poner una bobada Un meme Que tiene de pronto Una avalancha De likes Y de compartidos Entonces Hay que partir De eso El comportamiento humano Como tal Es netamente emocional Es fundamentalmente emocional Yo lo que digo Es no podemos evitar La propagación De rumores Pero si podemos Disminuir Su intensidad A raíz de que En las escuelas O a través De los líderes De opinión Empecemos a A reflexionar Sobre esto Cuanto más Le digamos A la gente Reflexiona Aplica tu Tu quince O tu cinco por ciento De De análisis De que te llega La información Y tú como periodista O tú como Como gente Que de hecho Estudias la comunicación De pronto Ya te Te quema la nota Para compartirla Y dices Momento ¿Quién dice esto? Y en el momento Que tú Empiezas a aplicar El análisis Y empiezas a aplicar La razón En ese momento Empiezas a frenar La tendencia A un rumor Esto sería En términos generales El comportamiento De la sociedad El lado negativo De este comportamiento Con una mala utilización De una herramienta De comunicación Que Señalaste Al principio En tu presentación Que tenías Una de las materias Que impartías Ahí en la Universidad del Sur Era las redes sociales En la política Me parece que Por lo menos En nuestro país No tenían Una penetración Tan grande Hasta que Logró Obama Pues financiar Su campaña A través de las redes Así de una manera Extraordinaria A captar recursos A captar recursos Para esta campaña Y entonces Como que todos Voltearon a ver Las redes Ahora Tenemos Tenemos Al gobernador El triunfo Deben sustituir La obligación De presentarse De cara A la gente Darle la cara A la gente Porque yo se la doy A la camarita Esta Y entonces Establezco un monólogo Nunca voy a saber Cuando me van a sacar Lo primero que hay que recalcar Porque nos despierta La fantasía Y el interés Si no No corre igual Un informe De gobierno Que una balacera Porque va en función Del interés De la proximidad Periodística A mi no me interesa Mucho lo que haya dicho El gobernador De Yucatán Pero si el gobernador De Yucatán Su avioneta Se estrelló Que no queramos Se estrella En ese momento Por un decir En ese momento Se activa Mi interés Y es entonces Cuando vuelan La nota El interés Más la incertidumbre Cuando hay vacíos De comunicación Es cuando se crean Entonces Las versiones extraoficiales Que generalmente Siempre son más Más creídas Las extraoficiales Que las oficiales Pero esto Pongámoslo En el siglo 21 Pongámoslo En el 2007 Pongámoslo A la velocidad De las redes De las redes sociales Y vuela El interés Es fundamental Los políticos Si han querido Utilizar las redes sociales Pero nos llama más La atención La contrapolítica La contracampaña Hay que decirle a la gente Que hay tres tipos De campaña La campaña Que es destacar Lo bueno La contracampaña Que es destacar Lo malo Del rival Y la campaña Y la campaña Negra Que es inventarle Algo Al rival En mala onda Como decimos Entonces ¿Cuáles crees tú Que sean las que más Vuelan en las redes sociales? La última La última Las campañas negras Sí Por eso Lo que vimos Sí Sí El invento Eso es lo que la gente Le seduce Estos trucos Estos fakes Que se llaman ahora Inventar Eso creo que Los políticos Se han ido más Por las campañas negras Que por mostrar Lo que van a proponer Su gobierno Se va por golpear Al contrario Y ahora lo vimos En Quintana Roo Lo vimos No nos vayamos muy lejos En Estados Unidos El voto Norteamericano Se decidió En las últimas Cuarenta y ocho horas Con una campaña Fuertísima En contra de Hillary Y a favor De 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 Trump ¿No? Este En las últimas Cuarenta y ocho horas Tuvo más Más este Más malicia La gente de Trump Ahora se dice Que apoyamos por los rusos ¿No? Este Para poder ganar Y para poder decidir Unas elecciones No fue porque Plantearan cosas buenas De Trump Sino porque plantearon Cosas malas De Hillary Las campañas negras Son más poderosas En las redes sociales Entonces esto Esta utilización Política de las redes Al final de cuentas También vamos a pensar Que bueno Pues no es buena Ni es mala Es depende de cómo Las usen Pues sí Por supuesto Sí, claro Eso le llama Néstor Ganciacán Clean Y es el consumo cultural ¿Qué está consumiendo El sujeto A través de las redes? El maestro Francisco Comentaba acerca De la morbosidad El sujeto consume Demasiado morbo ¿Por qué? Porque desgraciadamente No hay una capacidad De crítica No hay una capacidad De conciencia Y eso porque Hay un problema educativo Al sujeto No se le está educando En una conciencia crítica El sujeto Se llena de información Pero no tiene Esta capacidad De análisis Ni de discernir Simplemente Los planes Y programas Si ustedes los analizan Están determinados Para responder A una necesidad De mercado ¿No? Lejos Por supuesto Muy lejos De una formación Humana Que lleva Un pensamiento Crítico Se eliminaron Materias Como lógica Que me invitan No solamente Estructurar El pensamiento Sino generar ideas Y por lo tanto Tener capacidad De análisis En la información Me quitan Por ahí decía Un tiempo Hay que quitar Las matemáticas Porque no No funcionan Cuando las matemáticas Lo que me permiten Es un pensamiento Abstracto Generar ideas Todo este tipo De cosas Es un problema De educación Toda esta generación De incertidumbres Morbosidad Miedo Terror Pánico Que se genera En las redes sociales Por el problema educativo De ahí se genera todo Ahí está la esencia Y sí Y la política Lo que vimos El martes Por ejemplo En esta balacera Que se usita Es morbosidad Por parte de la gente Que además Es un fenómeno Que se tiene que analizar Desde varias perspectivas Desde el punto de vista Sociológico Psicológico Porque el sujeto Actúa de esa manera Político Pareciera una falta De legitimidad De legalidad De gobernanza Atacan De certeza Entonces se tiene que analizar Desde varios enfoques Para poder analizar El fenómeno Entonces ¿Qué está consumiendo El sujeto? Sí eso Morbosidad Un tiempo se habló De la necesidad De regular Las redes El internet Etcétera Su uso En alemán Hay policía virtual Todo esto Y bueno Hubo un alud De críticas Porque esto era Coartar la libertad De expresión Era el único medio Que teníamos los ciudadanos Para expresar libremente Nuestras ideas Etcétera Cuando regresemos Del corte Me dicen que piensan Al respecto Sí Gracias Fuego cruzado Fuego cruzado Mare publicidad Mare publicidad Lleva tu mensaje A donde está la audiencia Tenemos la mejor opción Para publicitar Marcas Productos Y servicios Contamos con 200 pantallas De alta definición En unidades De transporte urbano Instaladas estratégicamente Para que todos Los pasajeros Puedan ver Nuestra programación Recorremos Las principales Rutas del centro Y zona hotelera De Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato Dinámico Que se actualiza Cada 24 horas Y garantiza Más de 80 mil Impactos diarios Forma parte De la innovación En publicidad Anúnciate con nosotros Mare publicidad Comunicación de alto impacto En el momento Y lugar correcto Datos Hechos Nombres Y apellidos Son cosas De la noticia Nuestro periodismo No es nada personal Estos días El semanario De Quintana Roo Al servicio De su punto de vista Las cosas Que queremos Los proyectos Que empiezan Las ilusiones Concretadas Necesitan Una asesoría Legal Y una base Concreta Notaría 64 Respaldamos Tus actos Legalmente Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso Informativo Porque los logros Van de la mano Con el servir a la gente Que quiere Todo el poder De la noticia En tus manos Macronews Móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales Nacionales E internacionales Tu enlace A todos los medios De comunicación En Quintana Roo Macronews Macronews 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Música 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 ¡Gracias! Me gustaría responderla Por supuesto que la comunicación Pues bueno, el tema de las redes sociales Representa un reto Pero también algo muy padre Es que, respecto a lo que comentabas anteriormente De que significa un problema Para los medios tradicionales Yo creo que no Yo nunca dije problema para los medios tradicionales Era reemplazarlos, ¿no? No, tampoco ¿No? No Yo lo que creo, bueno, es que las redes Ahora representan una comunicación de dos vías El medio tradicional te bombardea Pero tú como usuario no podías contestarle muchas veces En cambio en las redes sociales Eso ha cambiado mucho en la política Tú como usuario tienes la posibilidad De contestarle al político Y también hacerte Pues crear una opinión, ¿no? Al respecto y también compartirla No solamente el tema de la policía tradicional que te bombardeaban Ahora tú tienes la opción de contestar Y de emitir una opinión al respecto Yo creo que ahí está el cambio más importante, ¿no? Estábamos hablando de regular las redes sociales Y de regular el internet Ahí va Este cambio, pues bueno, también representa para el político un reto Porque también la gente utiliza las redes sociales Por ejemplo, desde para coordinar marchas También para emitir una postura Por ejemplo, tú entras al Facebook de Peña Nieto Te vas a dar cuenta en los comentarios que hay ahí Que su popularidad está por los suelos Y aunque sí, hay mucha gente que realmente son cuentas que no existen Pero también hay mucha gente que opina Y que son cuentas reales Y te das cuenta para el político Que pues, híjole, en temas de imagen ¿Le convendrá o no le convendrá estar en redes sociales? Bueno, las redes sociales Y hablando de esto de la cuestión de la política Por ejemplo, lo vimos en lo que era la famosa primavera árabe Que lo primero que se decía es una libertad de expresión y todo Después se descubre que es una red social Manejada y manipulada desde un país Para poder alborotar o manipular a la gente Porque sabemos muy bien que Estados Unidos Después le permitió legitimar el ataque O sea, una vez que logró que los mismos ciudadanos Se pusieran contra sus gobiernos Que no estoy defendiendo a sus gobiernos O sea, era como caldo de cultivo Sí se las debían, va Pero ellos... ¿No es esta una nueva forma de intervención? Eh, por supuesto Por supuesto que es una nueva forma de intervención Hace un momento mencionaba sobre la sustitución de los medios Me parece que eso llevaría a la obligación De regular las redes y el internet ¿Va a ocurrir? Porque los medios de comunicación estamos regulados O sea, si tú haces una difamación en un diario Tienes la obligación de en el mismo espacio, en el mismo lugar, etcétera Poner el desmentido El derecho de... No, ahora hay una ley de réplica espantosa Pero bueno, allá va Sí, la nueva Sí, entonces era la famosa ley de imprenta Se llamaba Y bueno, tenías esta obligación Después se vino la posibilidad de denunciar Después si ya hay daño moral y económico En fin, van creciendo los señalamientos, las acusaciones La forma de hacer responsable al sujeto que emite una opinión o da una información falsa Bueno, en el caso de la televisión y del radio No ha pasado por la ley Pero ya es una determinación que saldrá publicada en el diario oficial de la Federación Los próximos primeros días del mes de febrero En donde en el caso del radio Quienes tienen programas de opinión Deben señalar Esta es mi opinión Y entonces darla a conocer Vamos a unos mensajes que son comerciales Vas a tener que puntualizar todo esto según comunicaciones y transportes So pena de tener una multa De varios cientos de salarios mínimos o miles O la cancelación de la concesión Igual será en el caso de las televisoras Bueno, y entonces uno se pregunta ¿Y qué hay con las redes sociales? ¿Y qué hay con las jovencitas que se exhiben desnudas? ¿O a las que exhiben desnudas? ¿Y qué hay con las mentadas de madre? ¿Y qué hay con los falsos? ¿Y qué hay con todo esto? Ahora, ¿eso lo vamos a considerar una represión? ¿Un control sobre la opinión de los demás? ¿O va a exigir esa conciencia de la que carecemos para poder utilizar esta herramienta? Yo creo que depende qué tanto se regule y cómo se regule Lo delicado es que pueda afectar a la libertad de expresión A que no puedas decir abiertamente lo que piensas Que también es una línea muy delgada Porque en ese tengo libertad de expresión La gente se agarra para difamarte Para insultarte Creo que además de regular Yo soy más de la idea Y yo desde mis redes Procuro mucho y lo he hecho Como mi cruzada personal El crear conciencia El hacer consciente A la gente de la importancia De razonar De no solo dejarse llevar por las emociones Bueno, y todos los medios de comunicación Que están hechos por gente ¿Qué razona? Si están sujetos a una serie de dictados De leyes, de normas Que tendrían que aplicarse Pues a otros Que también están para lo mismo ¿Verdad? O que cumplen esa función Si no están para lo mismo Deben regularse Si considero que hay cosas Que deben de regularse Mi punto es que a la par de regularse Hay que procurar educar En el sentido de Razonen Crear una conciencia Un pensamiento crítico Desde chiquitos Cuestionen Duden Porque incluso eso Nos ayuda a crecer Como sociedad Porque no vas a creer Ya cualquier cosa La vas a pensar La vas a analizar Y vas a sacar de ahí Pues algo mucho mejor Mira, hay dos cosas La primera es En Alemania se está haciendo esto Bueno, se está queriendo hacer esto La regulación de las redes sociales Sobre todo por contenidos Que parezcan falsos ¿No? Ese sería la primera Está muy bien De primera instancia Suena interesante Porque parece un contenido falso Lo bajamos inmediatamente Pero por ejemplo Está la otra versión En España Hace un año y medio O dos años Por ejemplo No puedes criticar al rey Porque ahí te aplican En redes sociales El código penal Te sancionan a través Del código penal Ahí uno es de que De que es en redes Y quedó en redes Entonces Y la otra El otro Un tercer aspecto sería ¿Cómo tropicalizar En culturas como la alemana A culturas Americanas ¿No? Sudamericanas En donde sabemos que Más que estar bajando A la información falsa Van a estar bajando A la información crítica Entonces nos tenemos que ir Con cuidado Como dice el ISI Ni tan Muy Ni Ni muy Exactamente De no caer Del cuidado De las informaciones falsas A la censura Eso donde parece que es a favor nuestro Y de punto puede ser en contra Yo estoy de acuerdo Con los enmascarados Si por ejemplo Cada uno de nosotros Criticamos o decimos algo Nos hacemos responsables Claro Una sola persona crea Cuatro, cinco, seis, siete Cincuenta perfiles Platica entre ellos Interactúa entre él Hace que sus personajes hablen ¿No? Y así Una sola persona Yo lo puedo hacer Yo puedo crear cincuenta personajes ¿Cómo estás? Muy bien manito Y creo todo un círculo En la cual la gente cree Que efectivamente Tenemos A los bots Que son mecánicos Y tenemos a estos Que son humanos Que son gente Que está trabajando También quisiera que habláramos Sobre los bots Pero antes En este terreno De educación En algunas escuelas Decidieron Que los niños Tendrían que estudiar En la tablet Y la dejaron Ex profeso Programada Solamente para recibir Cuestiones educativas De ese colegio A otros Les ha sido muy fácil Decir Ay pues hay que copiar El modelito Traigan su tablet Y ahí van a estudiar Y entonces Ya se deja abierto Y ya caemos En el error De desde pequeños Enseñarlos a difamar A generar Opiniones Que son insultantes Para sus compañeros Etcétera Si no tenemos expertos Para enseñarles En las escuelas Como debe utilizarse Como tampoco Tenemos foros Para enseñarle A la gente Como manejar Las redes Que generen Que cumplan El objetivo Que ellos desean Si usted quiere Quejarse del gobierno Pues estas son Las formas De lo que Las debe hacer Si usted quiere Ser un vigilante Ciudadano Pues compórtese De esta manera Yo que sé Este Yo tampoco Soy la experta Pero si creo Que antes De hacerle Tanta publicidad En el caso Por ejemplo De la mercadotecnia Pues en las redes sociales Te dicen Inscríbete Tengo tantos seguidores Y de lo que vendes Haz una oferta Yo me quedo Con el 50% De lo que vendes Y este Y te consigo Clientela Y ya están haciendo Un negociote Uber Es otro negociote Así gigante Entonces Bueno Volvemos a lo mismo Son buenas Son malas ¿Qué hacemos? Las redes sociales Como tal Tienen Tienen formas Y mecanismos De certificación En el caso De una página De noticias Permite verificar Que sea realmente Una fuente de noticias En este año Van a trabajar Muy fuerte En el caso De Facebook Que es la principal Fuente de desinformación En que cuando una noticia Sea falsa De broma O satírica Que es lo que O la parodia satírica Que es lo que Se escuda a mucha gente Ya va a haber una forma De marcarse Esas publicaciones De que están indicadas Claramente De que es una publicación Falsa De que es una publicación De broma De que es humor De que no es cierta Como tal En el caso de Twitter Igual Tienen la opción De reportar Cuando un perfil Está atacando De cierta manera Obviamente Ellos tienen mucho Más tiempo libre Para crear perfiles Falsos Que nosotros Para reportarlos Pero hay las formas De proceder Y de reportar Y de reportar Ese tipo de cuentas Una persona Como tal En Twitter En el caso De que yo me manejo Más Se puede permitir Que solo la gente A la que yo sigo O con la que confío Me mande mensajes Que pueden estar Escribiendo todo el día Contra mí Pero si no lo sigo O no tengo esa confianza De interactuar con esa persona No me llegue su mensaje Que solo me llegue Contenido de calidad En el caso de Facebook Que se está trabajando También en ello O sea, eso sería Una autocensura Por llamarlo de alguna manera Una autocensura, sí No quiero leer Al montón de gente Con la que no tengo confianza Con la que nunca he cruzado Una palabra Como en el caso de WhatsApp Tenemos en el caso de WhatsApp Cuando nos llega un mensaje De alguien desconocido Lo conoces O es spam El mismo caso En las redes sociales Va a ser ese filtro De que esta página Es de broma Quiero seguirla Y sabiendo que es de broma O CNN Que es completamente confiable Y tiene una palomita De verificación En la que puedo Comprar completamente Marcar claramente A la gente Que no tiene ese poder De discernir Marcarle esta Con una carita feliz De que es una broma Y esta con una palomita De que es una noticia Claro, de hecho Le puedes poner en el perfil Parodia Esta cuenta es una parodia Y con eso ya te proteges Evitas que te eliminen La cuenta Exactamente Porque en Facebook Deporta O en Twitter La gente deporta Una cuenta como falsa Twitter o Facebook Se ponen en contacto Y le piden Que verifique Realmente si son personas Real o es falsa Vámonos entonces A otro corte Si pasan comerciales Verdayes Y vamos A mí esto Cada vez me genera Más y más dudas La verdad Yo no soy Seguidora de las cuentas Y nada de esto Me gusta leer Los periódicos En el papel Bueno ¿Qué les puedo decir? Ya Es la edad también La costumbre ¿Verdad? Pero Si aceptamos La censura De Facebook Facebook va a determinar Si lo que yo digo Es insultante o no Twitter va a hacer Lo mismo Pero Mis políticos No Mis leyes No A ese grado De desconfianza Hemos llegado Otro te puede censurar Que ni es de tu país Ni además Tal vez tenga Asesores Que le digan Las intenciones De determinadas palabras El significado Que se yo Pero las tuyas En cuanto te hablan Ay me estás limitando ¿Por qué no le dicen A Facebook ¿Por qué no le dicen A Twitter Que están limitando Su libre expresión Que la están afectando Que todo esto ¿Verdad? Pues sí ¿En Brasil ocurrió? Vámonos al corte Ahorita volvemos Fuego cruzado Quintana Roo Vive En Scissors Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas Espectacular Scissors Centro de belleza Y alta peluquería La sabonata 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso informativo Porque los logros Van de la mano Con el servir a la gente Queque Vivir intensamente Tiene un gran significado En Hospital Americano Tenemos más de 20 años En Cancún Y con un excelente servicio médico Haré de urgencias Radiología y laboratorio Las 24 horas Visítanos en retorno Viento 15 Supermanzana 4 Teléfono 287 8022 Al 29 En Hospital Americano Cuidamos lo más importante De tu familia ¡Suscríbete! Bueno, tenemos ahora una plática Mientras pasaban los comerciales En donde, bueno, pues Que si Brasil, que si el narcotráfico Que si Estados Unidos Que tal y tal Pero sabemos que otros países Como Cuba Durante mucho tiempo Prohibieron el internet Así es ¿Verdad? Y decían, bueno Lo que necesitamos Queremos Y vamos a conservar Son sociedades sanas ¿Hasta dónde Ya está afectándose Pues no solamente La capacidad de razonar Sino hasta de actuar? Claro Los psicólogos dicen Algo muy interesante ¿No? Pareciera que el sujeto Está perdiendo su identidad ¿Cómo se comporta? ¿Por qué se comporta De esa manera? Pareciera que quiere perder Su realidad Y meterse a un mundo virtual Crea fantasías Imaginarias Las hace verdad Crea su propia historia Entonces aquí hay una También una decadencia ¿No? En la identidad del sujeto El psicólogo empieza A analizar esta problemática Que por supuesto es nueva Y empieza a ver ¿Cómo está la identidad Del sujeto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué actúa así? ¿No? ¿Por qué se genera una fantasía? ¿Por qué genera esta información Que es falsa? ¿Por qué se genera otro perfil? ¿Otra personalidad? Eso es muy interesante Para un estudio psicológico De hecho ahorita lo acaba De mencionar La maestra Rocío Por ejemplo Las redes sociales crean Todo este movimiento Crea un nuevo lenguaje Hoy hablamos de bloquear Etiquetar Hablamos de compartir Hablamos de stalkear Hablamos de like Es otro lenguaje Que por ejemplo Yo me pongo a hablar Con mi madre De pronto no me entiende Todo esto Porque estamos hablando En un sub lenguaje ¿No? Entonces crea Y lo que decía La maestra de la fantasía El otro día Estábamos platicando Acerca de si Había dos realidades La realidad virtual Y la realidad realidad ¿No? Decíamos bueno Es que la realidad virtual Es que el cerebro No sabe distinguir Este En qué parte Lo estamos viendo Es como una película En tercera dimensión O sea de ser el cerebro De Peña Nieto No, no, no Es que Es que Por ejemplo En el caso de la balacera No me quiero comer el micrófono En el caso de la balacera Empezamos a sustituir Unas palabras por otras En las redes sociales Dejaron de quitarse El operativo Por el ataque La palabra que más se utilizó Y me tocó reportear Redes sociales La palabra que más se utilizaba Era ataque Bueno Si es que Atacaron No realizaron los narcos Un operativo No, no, no Pero lo que me refiero O sea Nomás eso me faltaba No, no la muele Es verdad Pero escúchame esto Escúchame esto La palabra era Atacan palacio Atacan la plaza Claro Atacan eso No, el ataque por supuesto que existió Pero tampoco puede haber un operativo En contra del edificio de esto Pues no son operativos de los narcos No, no, no A lo que se refiere No, no, no A lo que me refiero Es que La palabra Empezó a utilizarse Primero Primero decían Dicen que atacan el palacio Y luego Ya le quitaban el Dicen Ya era Atacan el palacio Luego estaba el audio Luego estaba el audio Exactamente Entonces la palabra que más se utilizaba Era ataque, ataque, ataque Cuando realmente no era el ataque Más que uno Claro El del centro De el centro de Lo demás Patricia ¿Qué es ahí? ¿Hubo o no hubo ataque en el palacio municipal? Hubo malasera Ah Entonces sí hubo Bueno El Y es increíble Porque por ejemplo Tú pones en Google Playa del Carmen O pones Cancún Lo primero que te va a aparecer Son algunas noticias De balacena Claro Y tienes Empresas Muy Invirtiendo millones Para posicionarse en Google A ese nivel puede llegar Como bien dice Verdayes El uso inadecuado De las palabras En las redes sociales Y no solo de eso En otras cosas Y eso tiene Que ver mucho Con lo que decía La maestra Que es también Con eso que tiene El individuo Esa necesidad De crear el rumor De ser el protagonista De inventar el audio De que se pase Y estoy aquí Y resulta que vienen Hubo una cantidad De audios De Whatsapp Que la gente Yo hice una pregunta En Facebook ¿Bajo qué criterio Consideran un audio De Whatsapp Reenviado Como una fuente Fidedigna De información? Entonces mucha gente Si reflexionó Así como diciendo Pues si es cierto Le digo ¿Cómo sabes Que te están diciendo La verdad? ¿Cómo sabes Que ese audio Realmente lo grabó La persona que dice ser? O lo tomó De la televisión De un capítulo Del Señor de los Cielos Hace unos días Se escucharon Unas Detonaciones Juegos artificiales En la avenida Las Torres En la psicosis En la que está viviendo La gente No puede haber Este tipo de bromas Entonces Yo estaba escribiendo Escuché detonaciones Y seguí escribiendo Y lo relacioné De acuerdo a mi experiencia Con juegos artificiales Pero luego dije Momento Estamos ya Veintitantos de enero O sea no es diciembre Y luego acaba de ocurrir esto Y en redes sociales Se reflejó inmediatamente Detonaciones aquí 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 Hasta que alguien dijo Son juegos Y yo los vi Sí Y en ese momento Acabó todo Sí Sí ¿Cómo se llaman Estos grupos Que cobran Por multiplicar Tus visitas O bots O como le llaman Bots Mucho del Cómo comunicar Y el comunicar Correctamente En las redes Es tener una reputación En el caso Por ejemplo De Lizy En el caso Del medio Que yo manejo Tenemos una reputación De muchos años Formada En el que la gente Acuda a nosotros Para informarse En redes sociales Como tal De si algo es cierto En el caso De la pirotecnia De ese día Yo tenía un montón De reportes De gente Que había escuchado Detonaciones Pero tenía Dos, tres mensajes De gente De mucha confianza De mi perfil Seguidores de muchos años Que me decían Oye Es pirotecnia Yo vi Que salieron las pirotecnias De una boda Cuando ya tienes Esa confianza De una persona En la que puedes Confiar Y que puedes transmitir Que es correctamente Lo que te está indicando Es cuando ya tienes Una reputación formada Y puedes transmitir A la gente La tranquilidad Yo estuve tranquilizando Los bus se usan Para las guerras sucias Para todo eso Y son operados Por un grupo Muy En México Bueno Partidos políticos Todos los utilizan En Estados Unidos También Que te dan Entonces un reporte De visitas falso ¿Cómo funciona? Es muy sencillo Ellos publican El trading También Es muy sencillo Ellos publican Un tweet O un post Y ese tweet O ese post Es replicado Por miles De cuentas falsas Cuentas falsas Que tienen alcance A cuentas reales Es decir Nos llegan A él A ella A él A ella Nos llegan A personas reales Y tú al verte Bombardeado Por estos mensajes Pues automáticamente Preguntas Ey Aquí hay algo Y mucha gente Cae en el anzuelo Y lo comparte Y ahí es cuando empieza El rumor Y el caos Yo procuré Ay rápidamente Yo procuré En las redes Hice un hashtag De hecho Una como Breve campaña Que decía Sin evidencia No difundo Porque mucho De lo que Sí Estuvo lamentable Sí pasaron cosas La semana pasada Sí Pero mucho Fue también Más el rumor Mucho fue El usar ciertas palabras Entonces es importante No difundir Si no hay evidencia Lo de la semana pasada Son eventos Pues Muy particulares Muy especiales De una detonación Importante Pero Lo malo Lo vemos todos los días Con las difamaciones Y con eso Esa es una gota Que perfora la ruta En ejecuciones Hay todos los días Y que está No, no, no Sobre las ejecuciones Sobre los rumores Sobre los infundios Sobre las calumnias Sobre los calificativos Pues son las Decía yo hace un momento Son las gotas Que van perforando una roca Y van acabando Con muchas reputaciones Algunos sí la tienen Otros no la tienen Pero ahí pagan Justos por pecadores Nos vamos Una recomendación Yo creo que Nosotros como universidad Tenemos la necesidad Imperante De desarrollar Pensamiento crítico Un sujeto Con pensamiento crítico Es muy difícil Que se deje manipular El conocimiento No es tangible Pero sí es manipulable Entonces en ese sentido Que el sujeto Tenga la responsabilidad De aprender De conocer Y de Dicen que hay una realidad Independientemente De la percepción Y si mi percepción Es falsa Inmediatamente Genero controversia Una última opinión Por favor Eso realmente Las redes sociales Son una herramienta Poderosísima Que no se va a poder Coartar No se va a poder Limitar de la manera Que quieren Pero que sí tenemos Que nos dejen Lecciones Estas casos Lecciones de cómo Usarlas correctamente Lecciones de En quién confiar En quién no confiar Obviamente Y de que la herramienta Poderosa En las manos De la gente equivocada Es muy mala Bueno que seamos usuarios Pensantes Que seamos inteligentes Con lo que compartimos Con lo que decimos En redes sociales Y tener en cuenta Que lo que estamos subiendo Está en los ojos De todo el mundo Eso No hay duda Tenemos que ser muy responsables Con lo que compartimos Yo escuché una vez Una frase que me gustó Y decía Que porque La gente cree Que porque es virtual No pasa nada Y decía Algo es real Si lo es En sus consecuencias Entonces Hay que aprender A manejarnos en redes Como nos manejamos En la vida real Y En cuanto a Creer o no creer Es buscar la evidencia Cuál es la evidencia Cuál es la fuente Y si no la sé Si no tengo la certeza Y no la acotejo No la difundo Verdad El tiempo De los De la credibilidad Ya lo decía Leobardo Una persona Logró frenar Una o dos personas Lograron frenar ¿Por qué? Porque son personas Con credibilidad Creo que es el tiempo De los líderes de opinión El tiempo de los periodistas Ahí es cuando tenemos Que salir los periodistas A decir Si o no Y no lo crean O sea Creo que nosotros Somos líderes de opinión Profesores Catedráticos Periodistas Comunicadores Locutores Creo que todos Tenemos en nuestras manos La credibilidad Y la buena conducta Aún sea En redes sociales Muchísimas Muchísimas gracias Por el favor De su atención Creo que De manera Individual Los voy a invitar A las mesas De los periodistas Sobre todo De los que son Muy afines A usar Las redes sociales Yo no lo soy Y este Ya que compartamos Algunas Algunas ideas Y propuestas Que tienen Si me lo permiten Gracias por su atención Fuego Cruzado Donde tarde o temprano Todos somos protagonistas